Y compartamos esta historia, Ana María Sánchez es una joven tenista quien por una sobrecarga de entrenamiento, por poco ve frustrado su sueño de ser profesional. Un milagro, le salvó sus tobillos lesionados y su ilusión de jugar tenis está vigente. Hace unos meses Ana María Sánchez tenía un profundo dolor, tuvo que ser operada de sus tobillos y lo que más amaba jugar al tenis parecía un imposible. Hubo un momento que me dijeron todos, no, ya no puedes jugar más, ya tu cartílago está muy mal y solamente un médico que fue el doctor Jaime Pedraza fue el único que dijo, todo está en ti, está en Dios. Pero a sus 14 años Ana María logró levantarse y ocurrió un milagro. Después de la operación del médico Jaime Pedraza empezó su recuperación y hasta entrenó en silla de ruedas para no perder su rutina con los golpes. Ocho meses después ya está de pie con sus entrenamientos regulares. En verdad mucha felicidad porque hace ocho meses no sabía que iba a pasar eso, o sea tenía muchas cosas perdidas y ahorita que ya estoy volviendo se siente una felicidad bastante grande. Ana María Sánchez es un talento del deporte, es ahora entrenada por Mauricio Haddad quien le ofreció su experiencia porque encontró en ella condiciones, deseo y perseverancia para ir por sus sueños. Es una niña que tiene mucha, mucha garra, mucha fuerza interior, mucha fuerza mental porque recuperarse de lo que ella tuvo no fue fácil. Solamente escuchar el nombre Charapova, Yelena Yankovic, ya uno dice, wow, él debe saber, lo importante es que yo sepa aprovechar eso. Ana María Sánchez da golpes sólidos, se repuso de dos operaciones de tobillo y del dictamen de los médicos que le decían que su caso era un imposible, ahora vuelve a soñar con sus metas. Ser profesional, ser la, al llegar algún día a superar Fabiola Zulvaga, Mariana Duque, ser más que ellas, llegar a cumplir el sueño de toda niña que cuando comienza quiere ser la número uno del mundo. La jovencita bogotana de 14 años, raqueta en manos sigue con su lema, lo posible está hecho, lo imposible por hacer. Y tienes que seguir construyendo esos sueños Ana María para seguir dando buenos raquetazos y por qué no llegar a ser la mejor del tenis femenino en nuestro país. Los leones no se doblegan frente a los caimanes.